Bueno chicos, estoy otra vez acá, de vuelta, en este fantástico juego de Degos Y el día de hoy estamos con el grupito este de, no sé si decirle de vagos la verdad Pero, hay un nuevo integrante que vendría siendo, vale, se llama Chapsito Como quieran decir Sí, sí, de cariño David, vale Vamos a empezar con este jueguito que trata de escape Juan, deja de hacer eso Ok, vamos, vamos Saben muy bien de lo que trata esto, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya casi de nada, no me acuerdo del puro martillo que se usaba para la campana Ok, venga, ¿quién va a ser el valiente que va a coger el martillo? Anda, ¿quién dijo yo? Entonces tú, chicos, pero el Chapsito no se mueve ¿Cómo? David, David Esperemos, esperemos David, David, entra, David, David Perfecto ¿Viene, viene? Corre, corre, corre No, viene, viene, viene esta abuela, no, es horrible Es que este tío, ¿qué pasó? Ya está en el pánico, tío, me encanta Vale, ya, abrí la puerta, abrí la puerta, anda, anda Esperen, esperen, esperen ¿Qué vas a hacer? Como la fotito de curso Venga, tío, que vaya primero, anda, David, tú puedes, tú puedes crear Oh, tengo la campanita Nada, viene, mira, mira, sin miedo al éxito A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Eso, eso, vamos por donde tú quieras, venga Oye, me estás dejando atrás Vale, chicos, a ver, a ver, seriedad, no nos separemos, por favor Que después vamos muriendo uno por uno y ya está David, ¿dónde estás? Hola ¿Dónde te metís? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Pero David David David, yo A ver si lo puertas Vamos, ven La deja la que está abierta No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí ¿Qué? ¿Abrieron toda la puerta? No, terribles ¿Pero dónde está? ¿Dónde está David? No está Yo estoy con Sakura Primer día ya lo perdimos, ¿en serio? ¿En serio? ¿Pero qué es esto? ¿Oli? ¿Sos una desgracia? No, ¿qué es esto, tío? ¡Vamos! 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 No, David, David, debe estar en otro lado, vamos Ahí está, acá está Lizy A ver, ven, ven David, respira Encontré, encontré, encontré una puerta Imagino, ah, no Regresé al inicio, regresé al inicio Vale, está acá, está acá, está acá, ven, ven Está acá, está acá Acá está, mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí Ah, espectacular Venga, las campanas, las campanas Vale, tocas las campanas, tocas las campanas Corre, 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 corre ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Ok, objetivo actualizado Perfecto, vamos por la puerta principal, anda, venga Sin miedo al éxito, venga Es por acá No sabe, no sabe Tranquilos, tranquilos Dejen que vaya primero Tranquilos, respeta, coño El que trae las botiquines Acá está, es por acá Vale ¿Quién va a abrir la puerta, eh? ¿Quién tiene los botiquines? Espérate Sakura Malditos Juan, espera ¿Dónde está Sakura, tío? Juan, espérate Aquí normalmente solemos morir todos, así que cuidado Mierda, no, no, no Corred, volvede, volvede Está atrás Corred, corre, corre Está atrás, corre Corred, corre No, no, no Corred, corre No, pero las dejaste, Juan ¿Qué te pasa, tío? Mira, no No, no, no Por favor Veo blanco Vale, vale, vale ¿Quién va a ser el valiente que vaya? Ayuda Me muero Me muero Juan Voy, voy, voy ¿Pero qué entra de botiquines, tío? Yo tengo una ¿Pero cómo se usa? Vale, a ver Yo lo intento No la toquen, espérate No, botiquín es necesario No traje botiquines Se nos muere Se nos muere Se nos muere Se nos muere Se murió Se murió Nah, tío Todo es culpa de Juan, eh No, está aquí Corred, corre, corre, corre Está aquí, está aquí Corred Corred No sé Ay, lo vi, lo vi No, pero ¿A quién se cargó? ¿A quién se cargó? Va detrás de Lizzie No, mames Pasó otro Juan, la escapó Oye ¿Hay dos? Hay dos Hay dos, sí Acaba de verdad ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Venga, venga Segunda ronda Oye, ¿dónde está Sakura? Aquí está ¿Dónde está? Aquí está Ok, venga Ya saben lo que hay, ¿verdad? Venga, vamos otra vez Por favor Oye, ¿por qué ahora aparecieron dos bichos? Eh, pero siempre aparecían La otra vez vi cuatro Y todo Son muchos Es la primera Ok ¿Quién coge el martillo, eh? ¿Qué dijo yo? Soy el único blanco Sí, por eso te odio Vamos por acá Ay, Dios Seridar, por favor Tratemos de ganar esto, ¿vale? Nunca hemos ganado, la verdad No, no me hagan Que somos unos asquerosos No, pero ya los perdí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, escucho cosas, eh Chicos, ¿dónde están? Alguien se vino por la izquierda Chicos, ¿dónde están? Vale, aquí está Sakura No, Sakura, ¿pero qué haces? Por la izquierda Viene por la izquierda Sakura, no toques las campanas A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Sakura ¿Pero Sakura? ¿Dónde coño vas? Ahí está el bicho Ah, ahí Devuélvete Viene, viene, viene Devuélvete Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Juan, no hables por el juego La concha de tu madre Mira, play, 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 play Mande, mande Que se lo ofrece Muchas gracias Vale, chicos Reunámonos ¿Dónde las campanas? ¿Vos parece? Bien Creo que estamos acá ya Sí, sí, sí Vení, vení Yo tengo la campana que falta Tocamos las campanas Y vamos otra vez Al mismo lugar donde morimos Siguiendo, chavos No tengo idea Dónde estamos yendo Yo no sigo a él No, pero Terrible No, no, no sigo más Vení, vení, vení Vení, vení Eso ¿Dónde coño se pone la campana? Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo que dónde? Acá, acá Acá Ah, es acá, es acá, es acá Tocala, tocala Corre, corre La otra, la otra, la otra Tocad, tocad No sé ni qué hice yo Estoy orgulloso de ustedes Te traigo, yo estoy Vale, entonces Sakura Trae botiquines ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Sakura, ¿qué pasa? No escuché Yo no escucho nada Yo no escucho nada Sakura No, no escucho nada Sakura No Ay, coso Vale, vale, vale Pero, pero No, ven Cerró la puerta Vale Son tres afuera Deja que avance Vale, Sakura Es lo que sabes hacer, por favor Ok, no Juan, en este lugar Te puedes sentir mucho más A salvo Ya que el bicho pasa por ahí No, por acá Ven acá Acá, acá, acá Oh, psicología inversa Me sirve Sí, sí, sí El bicho sale por esa puerta Tened cuidado de esa puerta Esto es muy cruel, tío Literal, literal David está cerca de Sakura Sí, sí, sí Ok, perfecto, perfecto Vale, chicos Oh, oh Está lío, salido, salido No David, David, David David, corre David, David, David David, corre David No, no me jodas Vale, Sakura Rivelo Ay, ¿qué es eso? Juan, el primero en escapar, tío ¿Dónde coño estás metido tú? ¿Dónde estás? Estoy en una caja Oh, mierda Estoy en una caja No, no, no Sakura, corre Sakura, corre Sakura, corre Sakura No me jodas, tío Pero ¿por qué? No lo puedo creer No lo puedo creer Este puto bicho de mierda Me anda molestando Dios, tío Se revive Quiero saber cómo se revive Mierda Oh, ahí está en el techo Oh, corre, 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 corre No, saco Puta madre Juan, ¿dónde coño estás, tío? No tiene miedo Juan, corre No, ya Anda Ayuda Ayuda Please ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No tengo botiquines Sakura No te puedo creer Somos unos asqueros ¿Pero qué es esto, tío? Venga, chicos Para la miniatura ¿Pero qué pasó? No No voy a morir Ayúdenme Oh, no Oh, no Está en el techo Está en el techo Está en el techo Está en el techo Corred, corred, corred ¿Pero por qué te alejas, chaps? No, no, no ¿Qué pasó con David? ¿David? Venga, venga, venga Pero, pero, David No, espera, ven, ven ¿David? ¿Dónde se fue? ¿David? La única puerta, la única puerta No, pero es por allá Es por allá, no es por ahí, tío Es por ahí Es por ahí Vale, ¿qué dice Sakura? Danos estrategia, anda Cuando vean al monstruo Apaguen la luz Te escucho Porque así es más probable De que te mate Ok Como al monstruo le gusta la luz Y cuando no hay luz No te ve ¿Al monstruo le gusta la luz? Sí Cuando vayan así por lugares También alumbrados Traten de buscar la oscuridad Para que no los vean Me sirve, me sirve Ok Vale, vale Así que cuando lo escuchen Apaguen la luz Magnífico Apaguen la linterna ¿Dónde está Juan? Juan está morido David, ¿por qué te fuiste, David? Ya estoy en la puerta Ya estoy en la puerta Donde deberían venir las llaves Vale, David No sé dónde estás Tengo miedo Oh, ya te vi, ya te vi Tengo una llave Ah, está atrás mío Corre ¡Ah, no! Qué buena Que murió en frente a mis ojos Me gusta ser un fantasma ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Hostia Oh, el bicho está acá El bicho está acá No, no, no Están muertos Están muertos Ya palmaron Ya palmaron ¿Cómo? No le hicimos nada ¿Qué? No, ah, Lizzie murió Lizzie murió Problemas de conexión Vale, solo quedas tú, eh David, solo quedas tú El último superviviente Sí, sí ¿Dónde están? Estamos siguiendo, David David, la que charito, eh Estrategia 100% Oh Apaga todo ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Dónde? Está arriba, está arriba, lo vi ¿Cómo? Está arriba, está arriba Arriba de... En el caijo ¡Ah, no, no! Se murió ¿Pero qué ha pasado? Nada ¿No? Se murió solo ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Se murió solo ¿No había nada alrededor? ¿Pero qué ha pasado? Terrible Oye, ¿por qué trae 3x? No, son dos Juan, Juan No sé que vieron mis ojos No sé que vieron mis ojos Juan, Juan Déjenme Juan Eso lo voy a poner en el vídeo, ¿eh? Ahí te lo pasé Ah, eso sí Eso sí, maldito Eso sí lo quieres poner Venga, chicos Vamos por la tercera ronana ¿Qué pasa con los controles? ¿Cómo cambian los controles? ¿Eh? ¿Por qué menos? Por primera vez Puedo ver el nombre de Brian Que fue con 58 Puedo ser feliz Vámonos Ah, dejen que se vaya primero Venga, vamos, vamos Ok Somos cuatro líneas y se fue Es triste, pero lo superaremos Anda Ah, aquí no está Aquí no está la campana Eh, chicos ¿Dónde están ustedes? Tal vez está ¿Dónde? ¿Hola? David se fue No, David No está aquí David Vamos al otro lado Aquí no está Aquí no está Vamos al otro lado Ah, ya la consiguió Ah, ya viste el máscara Lo sabía Ya la ves Ya la ves Vale, ven acá No, vengan, vengan Vengan hacia acá Cómetelo Cómetelo Mata ese hijo de... No, no, perdón No, ¿por qué? Al blanco no Anda, corre, corre, corre Trae la campana Después te puedes morir Tranquilo, anda No puedo, no puedo Ven por aquí Estoy en una caja escondido Vale Ok, estamos viniendo yo Con este David, ¿vale? Estamos tranquilitos por acá ¿Dónde estás? Voy a tratar de salir a oscuras ¿Dónde estás? No hay nada aquí Corre, corre, corre Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué Juan corre más rápido que yo? No lo sé, David Tienes que sacrificarte por el team David No lo dejés, tío No hay nada Realmente no hay nada Debió haberse ido Yo casi pierdo ahí Vale, la campana Pon la Juan Acá, 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 acá Anda, córrele Voy, voy, voy Vale Yo toco la de esa campana Yo toco la del cuarto Anda, qué hermosfera Hostia La escucho, la escucho, la escucho La escucho, la escucho Corre, corre, corre David, corre Al cuarto, al cuarto Mete al cuarto No No Cierra, cierra No, David Abre la puta puerta, tío No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Vale, vale A ver A ver ¿Quién está muerto? Hola Juan Ayúdame Juan Juan, revive la coño Ok, bien, bien, bien A ver, ¿en qué lugar están? Necesito saber, por favor Uno más, uno más Ah, creo Ah Soy una vez Soy una vez Hostia ¿Y dónde está David? ¿Dónde está David? Ya lo perdiste Ya viste cómo sos Ya perdiste a lo único que teníamos Perdiste a un blanco Lo escucho, lo escucho, lo escucho Lo escucho, corre, corre ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Por qué a mi puta madre! De verdad, este pinche bicho de mierda Gracias No, rey yo a mi Sakura Sakura Sakura, yo primero Deja que Juan se muera No, no, ¿cómo? Yo primero Yo primero ¿Dónde están todos? Voy muertos Reviviendo el famoso No me sorprende No, hasta aquí llegué Terrible No, no uso más mis botiquines con Sakura Veo una línea Primera y última Muchas gracias Sakura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío, Jesucristo! ¡No, no, no! ¡Sakura, corre! ¡Sakura, corre! ¡No, pero no me la creo! ¡Bien! ¡No, pero! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia puta, pero! ¡Ah! ¡No, pero para, pinche bicho! Claro, ¡buscas al neg... ¡Cállate, pinche blanco! Ok, ok, ok Se va ese bicho Y voy a salvar a uno A ver ¿Dónde estás, David? hermoso 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 justicia como hermoso vale vamos a ver las aventuras de david a ver qué hace venga vamos tranquilo david no tenga miedo me asusté y yo estoy muerto cuadritos cuadritos que por acá no david corre david corre está acá david corre está acá david no lo ve no sea córralo solo david donde coño está david tío es que ya lo perdí por estar siguiendo la puerta cual puerta por la puerta en la que se abre con una llave a lo vi lo vi lo vi vale no no pasa nada el bicho se pasó lo recto tú tranquilo estás bien ahí estás a salvo y te protejo te protejo ya salió ya salió aquí llegó venga david pero no allí se fue el bicho ahí se fue el bicho ahí no vayas para esperar no está arriba está arriba no 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 detrás de 3 no continuo a donde estaba yendo continúa donde estaba yendo continúa donde estaba yendo continúa continúa si va al otro lado del bicho no ha ido ahí lo ha ido por acá por acá por aromentado no está cerrado está cerrado no es aquí A la derecha, a la derecha No confíes en el dios Venga a la derecha, es a la derecha 100% A ver, a la derecha, a la derecha ¿Por qué coño camionó tan rápido? ¡Cuidado! ¡Pasó por arriba! ¡Pasó por arriba, tío! Este tío tiene una suerte, dios Oye, no le hizo nada ¡Pasó por arriba de él! Yo estoy en el lugar donde se pone el cuadro Vale No, 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 no es ahí, no es ahí ¿Dónde estás? Es acá, es acá, es acá No te vayas de acá, es pura que esto ¿Dónde, dónde, 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 dónde Es por acá Estaba perdido No tiene ni la mano Me puedo ver No, no, no Bajo, abajo, abajo Por aquí, por aquí, por aquí Línea recta, anda, línea recta No aparece ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces, David? ¿Estás volviendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! David, David, atrás de arriba, tío ¡No, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, ya! ¡No, no, no, no! Las aventuras de David Aquí yacen Aquí yacen Las aventuras de David No, trágico, de verdad En las cantarillas No, me gusta esto, tío, de verdad De tres partidas Lo más lejos que hemos llegado Era esto, ¿eh? Me gustó, la verdad No, 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 ¿no, no, no?, aku hablarás de la cosa No, 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 no No, no